¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! No juegues con el equipo contra incendios ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos por allá! ¡Wow! ¡Huele delicioso! ¡Deliciosas brochetas de papa! ¡Wow! ¿Qué es ese olor? ¡Mi cola! ¡Ah! ¡Hay llamas! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ve por el extintor! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡ ¡Alguien debe haberlo llevado! ¡Sheriff Labrador, por favor, ayúdame a averiguar quién fue! No se preocupe. No existe un caso que no pueda resolver. ¿Una pequeña huella? Aquí también hay otra más pequeña. ¿Qué es eso en la pared? Son rastros de espuma de extintor. Y también están en el globo. ¿El extintor se fue volando? No. Creo que unos niños se lo llevaron. Necesitamos encontrarlos ahora mismo. Iré a echar un vistazo. ¡Fueron por ese camino! ¡Hace mucho viento! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Doby! ¡Ayúdame! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Doby! ¡Agárrate fuerte! ¡Ajá. ¡Los encontré! ¡Los encontré! Y a unos pequeños monos jugando con los extintores. ¡Se fueron por ese camino! ¡Es muy peligroso! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Sabes lo que es realmente increíble? ¡Mira esto! ¡Deténganse! ¡Eso es peligroso! ¡Mis ojos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Dobby! ¡Ve por ahí! ¡Ve por ahí! ¡Yo me encargo! ¡Ayúdenme! ¡Fugado! ¡Agárrate fuerte! ¡Te tengo! ¡Nada puede huir de mí! ¡Vamos a llevarlo al hospital! ¡Nunca volveremos a jugar con extintores! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, mover de lugar o dañar el equipo contra incendios es ilegal, por lo que no deben jugar con extintores. Si no hay extintores cuando hay un incendio, es difícil controlar el fuego. Además, si no los usan correctamente, podrían lastimarse seriamente a ustedes mismos y a los demás. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡No dañes las instalaciones públicas! ¡Cava, cava, hasta el tesoro! ¡Hey, yo, hey, yo! ¿Dónde está? ¡Hey, yo, hey, yo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Otra tubería! ¿Estás seguro de que el tesoro está aquí? ¡Seguro! ¡Mira el mapa! ¡El tesoro está escondido aquí! ¡Wow! ¡Vamos, démonos prisa! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¡Ay! ¡Lo encontramos! ¡Oh, no! ¡Es otra tubería! ¡Gigante! ¡Aaah! 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 ¿Dónde está el hermano mayor? ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Vamos a buscar a Sherif Lebrador! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Cuidado, señor Jack! ¡Oh, no! ¡Todos están en peligro! ¡Ve a buscar de dónde viene el agua! ¡Entendido! ¡Pongamos una línea policial! ¡La gente tiene que mantenerte alejada! ¡Sheriff Labrador! ¡Lo encontré! ¡Es por una tubería de agua rota! ¡Ha cerrado la compuerta! ¡Buen trabajo! ¡Sheriff Labrador! ¡Nuestro hermano mayor fue arrastrado por el agua! ¿Qué? ¡Muéstranos el camino! ¡Está ahí abajo! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Esta es la pala que usamos para cavar en busca de tesoros! ¿Cavar en busca de tesoros? ¡Ajá! ¡Mientras cavábamos el agua salió de repente y arrastró a mi hermano! ¡Así que fueron los hermanos Marmota los que rompieron la tubería de agua! ¡Este es un lugar público! ¡No se puede cavar agujeros aquí! ¡Y sobre todo, no deben romper las tuberías de agua! ¡Lo siento! ¡No lo volveremos a hacer! ¡Aquí hay un túnel! ¡Ustedes vayan a un lugar seguro! ¡El hermano Marmota debe haber sido arrastrado desde aquí! ¡Vamos! ¿Qué es este lugar? ¡Cuántos bichos! ¡Ajá! ¡Ayuda! ¡Hermano Marmota! ¡Escuché algo viniendo desde allí! ¡Es solo un insecto! ¡Son un montón! ¡Los he espantado! ¿Qué es ese sonido? ¡Corran! ¡Ayuda! ¡Es el hermano Marmota! ¡Adiós! ¡Vamos, papillón! ¡Sube, Donnie! ¡Sube, Donnie! ¡Agárrate de esa escalera! ¡Dobie! ¡Déjamelo a mí! ¡Activar modo de velocidad! ¡Vamos a volver a cabo el agujero cerca de tuberías de agua! ¡Niños, las tuberías de agua son instalaciones públicas para todos! Si se rompen, no solo se desperdiciaría agua, sino que también será muy inconveniente para todos nosotros. Incluso podría poner en peligro nuestras vidas. Así que no hagan nada que pueda dañar las instalaciones públicas. ¡Cuídenlas siempre! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Elevador peligroso! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Un elevador! ¡Tengo una idea! ¡Santo cielo! ¡Qué chico tan travieso! ¡Espera! ¡Muévete a un lado! ¡Al piso más alto! ¡Detente ahí mismo! ¡Vamos izquierda! ¡Subamos por las escaleras! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Porque se abre la puerta! ¡Muévete a un lado! ¡Lobo está allí! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Oye! ¡Debo arreglar esto! ¡Tú! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Tú! ¿No crees que es ni ventilo? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Cierra, cierra! ¡Oye! ¡Cierra, cierra ya! ¡Dejaré presionar los botones! ¡Oye! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Cierra, cierra! ¡Detente! ¡Cierra, cierra ya! ¡Te dije que dejaras de hacerlo! ¡Por fin! ¡Qué día! Espero nunca volverte a ver. ¡Adiós! ¡Necesito correr! ¡Eso es! ¡Es demasiado alto! ¡Apúrate! ¡Ya casi llegamos! ¡Lobo! ¡Están aquí! ¡Ojá! ¡Toma ¡Esos! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Qué suerte la mía! ¡Tú otra vez! ¡Ahora te enseñaré una lección! ¡No es seguro aquí! ¡Necesito salir! ¡Abre! ¡Abre ya! ¡Ah! ¡Se abrió! ¿Qué pasa? ¡Está allí! ¡Apúrate! ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Oye, Lobo! ¡Detente allí! ¡Oye! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Alguien está allí! ¡Romas! ¡Añuda! ¡No te preocupes! ¡Ya estás a salvo! ¡Nunca volveré a jugar en los elevadores! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, deben seguir las reglas de seguridad cuando tomen el elevador, siempre suban al elevador con sus padres y nunca jueguen con los botones. ¡Saltar o jugar adentro del elevador también es peligroso y podría causar un accidente! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡No juegues en sitios de construcción! ¡Detente ahí mismo! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Nunca me atraparán! ¡Bleaah! ¡Ja, ja! ¡Tengo! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Nunca volveré a robar! ¡Ja, ja! ¡Tú irás de la comisaría conmigo! ¡Buen trabajo, papillón! ¡Papillón, siempre encuentro la bandera! ¡Guau! ¡Hay muchos vehículos de construcción aquí! ¡Entremos! ¡Oh, no! ¡Los pequeños gansos entraron en la obra! ¡Ahí es peligroso! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! 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 ¡Esa es una esclavadora! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es una esclavadora! ¡Guau! ¡Es un cargador! ¡Es mi favorito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! Los sitios de construcción son muy peligrosos. Nunca deben jugar aquí, ¿ok? ¡Ok! Todos, hagan fila y numérense. ¡Ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Falta cinco! ¡Necesitamos encontrarlo ahora mismo! ¡Guau! 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 ¡Está sucio! ¡Oh, no! ¡Eso duele! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Pequeño ganso! ¡Guau! ¡Pequeño ganso! ¿Dónde estás? ¡Cuidado! ¡Es muy peligroso aquí y será difícil encontrarlo! ¡Necesitamos utilizar equipo de búsqueda! ¡Entendido! ¡El increíble robot de búsqueda Pequeño Wonton! ¡Él nos ayudará a encontrar lo que estamos buscando! ¡Pequeño Wonton! ¡Ayuda nos encontrará a Pequeño Ganso! ¡Pequeño ganso! ¡Pequeño ganso! ¡Pequeño ganso! ¡Ton! 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 ¡Tiene a Pequeño Ganso con él! ¡Bah! ¡Je! ¡Je! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Todavía no es perfecto! ¡Mmm! ¡Ton! ¡Ton! ¡Debes ser Pequeño Ganso! ¡Je! ¡Soy un pequeño pato! ¡I-a-i-a-o! ¡Ja! ¡Ja! ¡Esperen! ¡Ja-i-a-o! ¡Palomitas! ¿Dónde encontraste esto? ¡Ja! ¡Pequeño Wonton! ¡Muéstranos el camino! ¡Ja! 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 ¡Está muy alto! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Para allí! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Está en peligro! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya viste a tratar! ¡Estamos bien! ¡Gracias, pequeño Wondon! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Nunca volveré a jugar en sitios de construcción! ¡Ahhh! 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 ¡Los grúos levantan materiales en el aire! ¡Podrían caerse y lastimar a las personas! ¡También hay agujeros grandes y profundos! ¡Si se acercan a uno, podrían caerse! ¡Niños, por favor recuerden esto! ¡Y nunca jueguen en sitios de construcción! ¡Oh! ¡No juegues con hormigas! ¡Rom, brom! ¡La excavadora está aquí para cavar! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡La cubeta se está moviendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El pantorrio se está moviendo! ¡Ah! ¡¿Por qué todo se está moviendo?! ¡Pap! ¡Oh! ¡Mi band! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Oh! ¿Qué te pasa hermano? ¡Mi brazo! ¡Me duele! ¡Oh! ¡¡Uff! Hola, soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Por favor ayúdenos! ¡Déntenos! ¡Mi hermano fue mordido por un pan! ¿Qué? ¿Mordido por un pan? Estaremos allí enseguida. ¡Todos los juguetes y la comida empezaron a moverse y luego el pan le mordió el brazo a mi hermano! ¡Pollito! ¿Dónde te lastimaste? ¡Aquí! ¡Duele mucho! ¡Entonces es verdad! ¿El pan puede correr y puede morder a la gente? ¡Detente! ¡Es solo pan! ¡Cuidado con la hormiga! ¡Parece que Pollito fue mordido por una hormiga! ¡Parece venenosa! ¡Necesitamos llevarlo al hospital! ¡No me muerdas! ¡Hormiga! ¡Hermano Pollito! ¿Quién se fue? ¡Cuántos hormigueros! ¡Por aquí también! ¡Demasiadas hormigas! ¡Oh no! ¡Corran! ¡Ahí vienen! ¡Déjenme perseguirnos! ¡Ahora no nos pueden atrapar! ¡Ahora no nos pueden atrapar! ¡Ahora no nos siguen! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Ahora ya no nos puede seguir, no sé! ¡Oh! ¡En serio! ¡Debe ser una broma! ¡Están aquí! ¡Corran! ¡Oh! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Llamaré a Papillon para que nos ayude! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Iu! ¡Apesta! ¡Papillón! ¡Estamos siendo perseguidos por hormigas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Hormigas? ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Estaré allí enseguida! ¡Papillón! ¡Por aquí! ¡Ahora no podrán atraparlos! ¡Nos estamos achicando! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! ¡Están tratando de borrarme el trasero! ¡Papillón! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Bomba pescosa! ¡No son esos mis calcetines! ¡Apapesta! ¡Finalmente estamos a salvo! ¡Papillón! ¡Al hospital! ¡Pequeño pollito necesita ser tratado! ¡Apendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡No deben tocar a las hormigas o acercarse demasiado a los hormigueros! ¡Algunas hormigas son venenosas y su picadura puede hincharse e incluso poner en peligro su vida! ¡Por favor! ¡Recuérdenlo! ¡Wuff! ¡Nunca juegues con orugas! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¿Eh? ¿Una oruga? ¡Se ve graciosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡Ah! 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 ¡Una oruga! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¿Eh? ¿Será que todos tienen miedo de las orugas? ¡Je, je, je, je! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Hay un montón de orugas ahí dentro! ¡Es muy aterrador! ¡Una oruga! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Oye! ¡Pequeña! ¡Pequeña! ¡Pequeña tortuga! ¿Estás bien? ¡Me pica mucho! ¡Parece que hay algo abajo de mi caparazón! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Otra oruga! ¡Mi cuello! ¡Mi nariz! ¡Oh, no! ¡Las orugas son venenosas! ¡Hachu! Ya he terminado su tratamiento. Pronto se sentirán mejor. Las orugas generalmente viven en el bosque. No saldrían de allí por sí mismas, a menos que alguien las mueva a propósito. ¡Oh! ¡Ya! ¡De acuerdo! Cuando estaba haciendo Tai Chi esta mañana, vi a Pequeño Lobo atrapando orugas en el bosque. Pequeño Lobo debe estar asustando a la gente con orugas. Tenemos que detenerlo ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es tan divertido asustar a la gente con orugas! ¡Vamos, mi ejército de orugas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué me pica tanto el brazo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está empeorando! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Orugas! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Aleganse de mí! ¡Ayuda! ¡Es Pequeño Lobo! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aléjense de mí! ¡Demasiadas orugas! ¡Las orugas están en todas partes! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Salgamos de aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Super Tornado! ¡Oh! ¡Pobre niño! ¡Nunca más volveré a atrapar orugas! ¡Aaah! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Algunas orugas e insectos son venenosos! ¡Si te muerden, podría ponerse rojo, hincharse, darte picazón o incluso peor! ¡Recuerden nunca jugar con ellos ni tocarlos! ¡Además, si un insecto cae sobre ustedes, no lo agarren con la mano! ¡Retírenlo cuidadosamente con una herramienta! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Los punteros láser no son juguetes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡La bola! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy Sheriff Labrador! ¡Labrador! ¡Hay un monstruo en el parque! ¡Es muy aterrador! ¡Por favor, venga ahora mismo! ¡Un monstruo! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡Por allí! ¡Su ojo lanzaba un rayo de luz verde brillante! ¡Da mucho miedo! ¿Luz verde brillante? ¡Los vayan a casa ahora! ¡Dobby, vamos! Ok. Ya no tengo miedo de las luces verdes brillantes. Pero no puedo ver bien. ¡Ah! 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 ¡El monstruo me atrapó! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡El monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Es solo un árbol! ¡Pero vi un rayo de luz verde brillando por allí! ¿Así? ¡Exactamente! ¡Así! Parece que la luz verde pasó a través del agujero en el árbol. ¡Allí está otra vez! ¡Se fue! ¡Hay algo en el arbusto! ¿Qué es eso? ¡Es solo una mascota! ¡Lo tengo! ¡Alguien está usando un puntero láser para jugar con su mascota! ¡Es muy brillante! ¡Es muy peligroso jugar así con un puntero láser! ¡Vamos a seguirlo! ¡Así encontraremos a su dueño! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Mírame! ¡Estoy atorado! ¡Vayamos por ese camino! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí está! ¡Loló! 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 ¡Au! ¡Mis ojos! ¡Uuuh! ¡Loló! 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 ¡Corre! ¡También está en llamas aquí! ¡Dobby, cola! ¡Ayuda! 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 ¡Dobby, tenemos que darnos prisa! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Realmente era un puntero láser. Lobo, es muy peligroso jugar así con un puntero láser. ¡No volveré a jugar con eso! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, los punteros láser son muy peligrosos. Si el láser llega a tocar sus ojos, puede dañarlos e incluso causar ceguera. Además, los láseres de alta potencia pueden quemar cosas y causar grandes incendios. Así que no jueguen con punteros láser. Y tengan cuidado cuando alguien los esté usando. Por favor, recuérdenlo. ¡Uf! Ten cuidado con las cuerdas de cometas Soy más rápida que tú ¡Tu cabello! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Un fantasma! Hola, soy Sheriff Labrador ¡Sheriff Labrador! ¡Hay un fantasma en el parque! ¡Por favor, venga ahora mismo! ¡Un fantasma! ¡Estaremos allí enseguida! ¿Qué? ¿Qué pasó con sus cabellos? ¡Estábamos montando patinetes por allí y de repente nuestro cabello quedó así! ¡Debe ser un fantasma! ¡Qué miedo! ¡No te preocupes! ¡Los fantasmas no existen! ¡Niños, vayan a casa primero! ¡Dopi, vamos a echar un vistazo! ¡Ok! ¡Esto me mantendrá a salvo! ¡Por allí! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Separémonos! ¡Eso suena como tijeras! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Mi cabello! ¡Señor perezoso! ¿Qué? ¿Así que usted es el fantasma? ¡No soy yo! ¡Él no es el fantasma! ¡Él es el jardinero! Probablemente todavía está trabajando porque se mueve muy lento. ¡Eso es correcto! Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¡Oh, qué viento tan fuerte! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¡Es una cometa! ¿Una cometa? ¡Mira! ¡Es la cola de una cometa! ¡Ah! ¡Así que el fantasma era una cometa! ¡Por eso, cada vez que suplaba el viento, la cometa aparecía! ¡Pero cómo puede una cometa cortar el cabello de la gente! ¡Las cuerdas de las cometas son tan afiladas que incluso pueden cortar frutas fácilmente! ¡Sin mencionar el cabello! ¡Suena muy peligroso! ¡Necesitamos encontrar la cometa ahora mismo! ¡Presta atención a la dirección del viento! ¡Por allí! ¡Es una cometa! ¡Me la amo! ¡Mi santrero! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Podría ser muy peligroso! ¡Todos! ¡Agáchense! ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Eso es! ¡Ya estamos a salvo! ¡Las cuerdas de las cometas son muy afiladas y pueden lastimarnos fácilmente! ¡Por favor, ténganlo en cuenta! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, las cuerdas de las cometas son muy afiladas cuando están tensas. Si alguien está volando una cometa o si encuentran una cometa caída cerca, tengan cuidado. Manténganse alejados para no lastimarse. Por favor, recuerden estos consejos. ¡Un gran tiburón se acerca! ¡No te preocupes! ¡Aquí vienes! ¡Hola! Soy la nueva agente de policía Papillon. ¡Mucho gusto en conocerte, agente Papillon! ¡Tengo muchas herramientas útiles! ¡Serán de mucha ayuda en nuestras operaciones! ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador o tiburón están mordiendo a la gente! ¡Por favor, venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a la playa ahora mismo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Hay mucho viento! ¡Vamos! ¡Agárrense fuerte! ¡Miren lo que tengo! ¡Gira, gira! ¡Arriba en el cielo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El tiburón! ¡Doby, ¡vamos! ¡Cuidado! ¡Mírame! ¡Ve! ¡Yo me encargaré del tiburón! ¡Gracias, Dobby! ¡Todos! ¡Salgan del agua ahora mismo! ¡Vaya! 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 ¡Raby! ¡Sube ahora! ¡Ok! ¡Se acabó el juego! ¡Adiós! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Gracias! ¡Son increíbles! ¡Selves, labrador! ¡Mi hermano estaba asofiendo! ¡Pero no ha vuelto! ¡Iremos a buscarlo ahora mismo! ¡Ayuda! ¡Allí está! ¡Lo tengo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Un gran peligro! ¡Vamos! ¡Mira lo que tengo! ¡El tibuero es muy fuerte! ¡Corran todos! ¡Papillón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Miren lo que tengo! ¡Este es un bote de rescate inteligente! ¡Es totalmente automático! ¡Vamos a subir! ¡Doby! ¡Date prisa! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarren su fuerte! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Algo está mal con la soldadura! ¡Pero no se preocupen! ¡Hay otra manera! ¡Miren! Pedales. ¡Doby, pedalea! ¡Gracias! ¡El tiburón daba mucho miedo! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Los tiburones son animales marinos muy peligrosos! ¡No debemos jugar en el agua cuando hay tiburones cerca! Si alguna vez ven un tiburón, salgan del agua y vayan a un lugar seguro cerca. Además, no entren al agua cuando tengan una herida. El olor de su sangre podría atraer a los tiburones. Por favor, recuerden estos consejos.